Hola a todos hoy les traigo un nuevo vídeo de curiosidades, el día de hoy les traigo un animatrónico que me pidieron mucho, estoy hablando de Foxy el zorro pirata. Así que sin más demora comencemos con este vídeo, 30 curiosidades de Foxy el zorro pirata. En el primer juego, parece que el parche de Foxy puede cubrir y descubrir su ojo derecho a su propia voluntad. Es probable que esté unido con otras articulaciones para que permitan el movimiento, en un principio, parece que no cubre su ojo, pero sin embargo al entrar en la oficina, lo cubre, y cuando él grita se levanta, dejando al descubierto su ojo. Al golpear la puerta cerrada después de correr por el pasillo, Foxy drenará una pequeña parte de la energía. 1% la primera vez, 6% la segunda vez, 11% la tercera vez, la cantidad de energía drenada aumenta en 5% con cada ataque. Hay una teoría que dice que Foxy es el animatrónico responsable de la mordida del 87. Lo que hace creer esto es que su mandíbula parece rota, lo que podría ser el resultado de haber mordido un cliente, además de que posee unos afilados dientes y una boca alargada, con la que eliminar fácilmente una gran parte del cerebro de la víctima, otra teoría dice que fue mangle, aunque con la salida de los teasers de Fight Nings at Freddy's 4 se ha considerado de que Bonnie, Chica y Foxy también fueran responsables de la mordida del 87. Es muy raro ver a Foxy en la primera noche, para que se muestre, el jugador no tiene que comprobar las cámaras durante 1 minuto y 15 segundos, aunque hay ocasiones donde no tienes que ver las cámaras hasta las 5 de la noche para que Foxy te ataque en la primera noche. Foxy es típicamente un hombre femenino, aunque se le conoce como el porechico del teléfono oficialmente dentro del juego, incluso Scott Cawton lo ha confirmado como hombre. Foxy es el único de los 4 animatrónicos principales en tener una pantalla de muerte única, ya que aparece en la puerta en lugar de morder directamente la cara del jugador, pero esto es debido a que Scott no tuvo el tiempo suficiente para crearle un buen Jungscare. Foxy no iba a aparecer en Fight Nings at Freddy's Scott el creador lo incluyó en último momento, es por esa razón que Foxy no sale en el trailer del primer juego. En los archivos del juego, hay un baile de sonido denominado Pirates on 2 cuando se escucha, es en realidad el dun 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 de que puede llegar a ser escuchado en varias ocasiones a lo largo del juego. Foxy no parece cantar esto, ya que el sonido se hace más fuerte si el jugador mira la cámara del Pirate Kobe, lo que provoca esta canción es desconocido. Foxy puede estar basado en varios aspectos en Rolf de Wolfe del Rockafire Explosion, una banda animatrónica del Showbiz Pizza Place, ya que ambos tienen su propio escenario, aparte de los demás personajes, así como también los dos animatrónicos forman parte de la familia de los caninos. Foxy es el único animatrónico con movimiento en la cámara, los demás animatrónicos solo se mueven cuando las cámaras están apagadas. A diferencia de los principales animatrónicos, la pantalla no se sacude cuando Foxy ataca al jugador, esto es debido a la forma de su escremer. Foxy es el único animatrónico cuya cabeza no se ve en el baxtaje, esto tal vez sea la causa de que esté descompuesto, ya que no tiene partes de repuesto para arreglarlo. En la versión de Android, a diferencia de los otros cuatro principales animatrónicos, no se puede obtener un peluche de Foxy en la versión Android del juego, se desconoce porque no le incluyeron. Foxy está posiblemente basado en Ibarra o inspirado en Foxy Coleen de Chuque Chese, ya que ambos son animatrónicos toros fuera de servicio y comparten el mismo nombre. Foxy se ve exactamente igual que en el primer juego, con la excepción de que sus ojos de endoesqueleto son mostrados, sin embargo en la versión final del segundo juego Foxy posee una mandíbula más triangular, mientras que la del primer juego es cuadrada. Foxy es el único animatrónico de los modelos antiguos que no le afecta la máscara en el segundo juego, se desconoce la razón de por qué Foxy no cae ante este truco. Foxy es el animatrónico que tiende más a fallar, el propio hombre del teléfono nos lo dice varias veces en el primer y segundo juego. Foxy es su animatrónico favorito, y al parecer también era el animatrónico favorito de mucha gente de la pizzería. Foxy solo posee tres variaciones, estas son, su modelo toy del segundo juego Mangle, Phantom Foxy del tercer juego, y la nueva versión de Foxy Nugmare del cuarto juego. Foxy es el animatrónico más peligroso de todos, peligroso para los niños, ya que tiene dientes afilados y un garfío muy peligroso, los modelos Nugmare no cuentan por qué estos aún no salen. Foxy junto a Sprint Trap son los únicos animatrónicos capaces de correr muy rápido, los otros animatrónicos son muy lentos a comparación de estos. Foxy es uno de los pocos animatrónicos que posee un escenario solo para él, el otro animatrónico que se conoce que tenga un escenario propio es Puppet el cual tiene una caja especial para él. Foxy fue el primer animatrónico que tenía una apariencia diferente, pues mientras los otros eran gordos, este tenía una complexión un poco más delgada. Aunque a Foxy se le ponga dificultad cero en la noche personalizada del segundo juego, él seguirá apareciendo e incluso te puede atacar, esto tiene sentido, pues es el que evita que uses todo el tiempo la máscara. Foxy es uno de los animatrónicos más importantes en cuanto historia, es tan importante que incluso en el segundo juego tuvo su propio minijuego. Foxy es capaz de aparecer en el cuarto de partes y servicios pero esto es sumamente raro, es muy poco probable de que salga esto. Hay un error en Finding Shad Freddy's 2 en el cual Foxy te puede atacar incluso aunque uses los monitores. Foxy es el animatrónico más famoso de Finding Shad Freddy's, es el que mayor cantidad de fans tiene en toda la internet. Mencionando lo anterior de que Foxy es el animatrónico más querido por los fans, también es el que más cosplays tiene. La cronología de Foxy es esta, primero se creó el modelo del tercer juego el cual poseía una mandíbula afilada, luego fue remodelado para el primer juego, luego fue destruido por el hombre de morado, y al final solo lo que quedó de él fue su cabeza que está en la atracción. Y bueno esas fueron todas las curiosidades, si se me olvidó alguna curiosidad por favor déjenmela en los comentarios, bueno fue todo por este vídeo, nos vemos después, adiós. ¡Suscríbete al canal!